El director regional nordese de la Policía Nacional Olivense Minaya dijo este lunes que la entidad que representa está tras las pistas que den con los responsables de la muerte del joven Junior Félix Sánchez Agramonte quien recibió varios impactos de bala de personas hasta el momento no identificadas así como los responsables de herir en la cabeza a Cristian González en un hecho ocurrido en la noche del domingo en el sector Los Rieles. Bueno, como va para el paro va de una forma todavía pacífica, gracias a Dios Dar el apoyo al Ministro de las Fuerzas Armadas, al Comandante General Unificado al señor Director General de la Policía por el apoyo que nos ha dado y el caso de la noche ya estamos haciendo un levantamiento de cámaras y de todas las normativas que hay que hacer, que hay que hacer, que hay que hacer para dar con acción del momento. ¿Sobre el joven de la salida? También lo estamos haciendo, estamos trabajando en eso. ¿La familia del abogado señala que solamente había partida la Policía Nacional al momento de que su caso sucedió? No, eso es mentira. La comunidad completa dice que un elemento, un motor, dos elementos. No, diga que eso es mentira. Ambos hechos ocurrieron en el preámbulo del llamado a huelga regional la cual en esta ciudad está siendo encabezada por el colectivo de organizaciones populares de San Francisco de Macorís. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.